Hola a todos chavales Espero que les guste este video Suscríbanse al canal Para más de esto Hoy les voy a enseñar Como descargar Como si tuvieras un android Pero En tu Al alcance de tus manos Como decimos Aquí Seguramente les va a salir esto Como sale aquí El link se los dejo Le picamos Aquí Bluestacks 2 Sirve para Para MAC Y para el 2 O sea Ya se ve Le picamos en listo para jugar Les va a salir esto Cuando se acabe De descargar Le pican en ejecutar Que sería run Este Y en continuar Si En continuar Bueno En continuar Ya una vez que le piquen Que Que le hayamos picado En continuar No sale esto Bueno Seguramente a ustedes ya se les va a abrir Les va a salir Contra Bueno Cuenta de android Ponen su gmail Y ya Bueno si tienen una cuenta de android Si no Créensela Pueden descargarse cualquier aplicación Y neta Si funciona Mira Estoy ahorita Voy a jugar ahorita Clash of plans Ahorita les voy a enseñar Como descargar Las aplicaciones Lo siento si se escucha muy fuerte Pero No puedo controlar No puedo controlar el sonido Esto Bueno Ya ven que se está cargando El juego se está cargando Porque acabo de comenzar Más tarde Voy a grabar un video De como Enlazar los dispositivos O sea Ya ven que En ajustes Les sale Enlazar dispositivo Ahí Le pican Y ahorita se los enseño Bueno En el próximo video Ya ves Ya se cargó Pones Vale Que carajo Bueno Esto de play juegos Me choca A ver A ver Ahorita soluciona El problema En los sonidos Bueno Así comienza El pueblo Te da la bienvenida Y todo esto Empiezan a atacar Estas mierdas Le picamos En tienda Compramos Ven Va a la perfección Ya ven Ahí no me voy a gastar Mi elixir En ese miércoles Ya ven Ya se acabó De construir Y estos Enanos Nos van a atacar Miren O sea Ataquen Por mí Ya ven Ya ven Vinen dos Este cañón Se los hecha así De volada Es decir Les voy a cobrar Venganza Ya ven Vinieron magos Solo voy a atacar Y ya Con tres magos Es suficiente Ya ven No se me voy a gastar Los otros Ya vale Me vale Ya ven Si va bien El juego Hasta sigue Mira Este Clash 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 Royale Que también lo tengo Bien Ahora Cómo descargar Aplicaciones Pon acá Y ponen la que quieran Que tenga que ser gratis Si cuesta Ustedes ya sabrán Ponen una Como Los cines Miren Voy a poner Buscamos BoomBitch O esto Le pican Le pican En instalar Y va a ser Como en un android Se va a ir cargando Se va a ir cargando Hasta Que ya puedan Y eso es lo bueno De este juego Bueno Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Denle like Favoritos Adiós